El segundo festival del Día de Muertos lució por las calles del Centro Histórico. Cientos de personas disfrutaron del desfile. Ante la posibilidad de que las condiciones invernales propicien nevadas, Protección Civil realiza protocolos de prevención. Extraños movimientos alertaron a pobladores y autoridades de Jerez. El servicio sismológico está alerta. Uno de cada cinco niños en preescolar padece anemia. En promedio, 19.900 infantes padecen desnutrición. Después de las dos semanas de clases perdidas por el paro de labores del movimiento magisterial, intentan recuperar el tiempo perdido.